Mira, se quedó congelado. ¿Cómo están ustedes? Estábamos escuchando muy atentamente lo que estaban hablando porque ganamos, estamos todos felices. Más de 10.000 chilenos en el Estadio Spartak. El CHI se gritaba, se sentía como nunca. Yo escuchaba lo que ustedes estaban diciendo y claro, los rusos están diciendo lo siguiente, que Chile, a pesar de los videos, ganaron. Eso es lo que están diciendo. ¿A pesar de quién? Porque acá también es una polémica en Rusia. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros primero gritamos el gol y nos anularon el gol. Y después hicimos el gol, lo anularon y después celebramos. Es raro, pero eso es lo que está pasando acá en Rusia. Yo les quiero mostrar acá en vivo y en directo la calle Arbat Viejo, que tiene que ver con una historia de más de 500 años. Acá hay mucho turista, aquí hay mucho músico, acá hay mucho artista callejero que obviamente está todo el día instalado para ver lo que es el turismo. Tonka. La guagua rusa. La guagua rusa. Tonka, Martín. La guagua rusa. Oye, Leo, se supone que allá hay buena temperatura. ¿Por qué está lloviendo? Allá supone que estamos en el periodo verano. Martín, te quiero contar lo siguiente, que acá el invierno es muy fuerte, bajo cero. Y el verano para nosotros acá en Rusia es bastante extraño. Les quiero contar que hace 20 minutos teníamos sol, aproximadamente unos 22 grados, y ahora se puso a llover así, como ustedes están viendo. Qué loco. Oye, ¿y qué negocio hay por ahí? Mientras tú recorres, Michelle, cuando le pedimos después más ayuda, cuéntanosle, y tú adelante tú. Mira, 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 ven, te quiero mostrar lo siguiente. Mira, obviamente la Copa Confederaciones se está tomando... Ahí están los chilenos. ...todo lo que es Rusia, la parte de turística. Mira, todas las banderas. Este es un restaurante precioso... ...donde muestra todas las banderas. Y aquí está nuestra bandera. ¡Bravo! Cuando ven pasar a un chileno... Cuando ven pasar a un chileno que va caminando y que va con este logo y con esta bandera, a mí me han pedido sacarme fotos, me dicen Chile, Chile, picture, foto. Mira, mira. Dice el padrino... Mira qué bonito lo que es. Aquí en Rusia... Buena. Qué maravilla. Aquí en Rusia, en todas partes encontramos un chileno. Amigo, ¿cómo está usted? Me imagino que está feliz. Muy feliz por el triunfo de ayer y estar aquí en Rusia representando a un chileno. ¿Cómo celebraron su nombre? ¿Y dónde viene? Roberto Rojas de Lampa. ¡Qué buen nombre! ¿Celebraron ayer el triunfo después del 2 a 0? ¿Cuánto Rojas? Bueno, bien sufrido, pero después ahí celebrando un par de cervezas y con otros chilenos. Hijo y papá. Hijo y papá. Papá, ¿cómo está usted? Me imagino que fue el mejor día de ayer celebrando con la roca. Uno de los mejores días que he tenido en la vida. Así que... La vida. Venir de tan lejos a ver un triunfo de Chile para mí y no hacer pagable con nada. O sea, se pueden gastar todas las lucas aquí. Mira, 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 los chilenos. Chile, Chile, Chile. Todos saludan acá porque están... Después del partido todos salieron a pasear. Señora querida, usted estaba muy pendiente porque decía ustedes son chilenos, van a salir al aire. ¿Ustedes de dónde? Yo de San Juan, Argentina. Pero igual tenemos muchos amigos chilenos y somos vecinos, así que bien, bien, bien. Oye, ayer, brasileros, uruguayos. Aquí está mi amiga, aquí está mi amiga Ana, mire. ¡Ay, que está muy famosa! ¡Ana! Ya la tenemos vestida con indumentaria completa. Muy bien, muy bien. Hola, Ana. Oye, ella ayer fue al estadio con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, ah? Sí, todos juntos. ¿Y ayer realmente conociste a los chilenos? Sí, es que llegaron muchas hinchas, estaban muy felices, gritaban, cantaban, pues, y sacaban muchas fotos con chicas rusas. Después le doy la tachichilla. ¡Cachay! 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 Pues, huevón. ¡Huevón! ¡Cipón! Oye, nosotros con Ana estuvimos ayer en el Spartak, lo celebramos. ¡Vaticano! Estuvimos ahí en el gol de Vidal, en el gol de Vargas, y este es el siguiente reporte de nuestro equipo, acá en Rusia. ¡Gracias!